Luego de entregar 21 medallas al mérito ganadero a productores agropecuarios, el presidente Enrique Peña Nieto subrayó que será respetuoso de la decisión que tomen los mexicanos al emitir su voto el próximo 1 de julio para elegir al próximo presidente de la República. Tres estudiantes que se encontraban detenidos en Corea del Norte bajo acusaciones que incluyen espionaje fueron liberados por ese régimen, anunció el presidente Donald Trump. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que, en abril de este año, los precios al consumidor presentaron un descenso de 0.34%, el primero luego de 10 meses al alza, con lo cual la inflación general a tasa anual ligó cuatro meses a la baja y se ubica en 4.55%. El Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó sancionar de uno a tres años de prisión a quienes tomen fotografías o videos con índole sexual a mujeres sin su consentimiento, delito previsto en las reformas a los artículos 177 bis y 179 del Código Penal Local. El director de cine estadounidense Martin Scorsese presentó en una función especial una copia restaurada de la película clásica mexicana Enamorada, del director El Indio Fernández, en el marco de la sección Canes Classics. Ricardo Peláez, quien fue presentado el miércoles 9 de mayo como director deportivo de Cruz Azul, señaló que llega a la institución con un plan ambicioso de hacer que el cuadro celeste se haga un título en el corto plazo. Este miércoles 9 de mayo se inauguró la exposición Luces y Sombras que la Universidad Nacional Autónoma de México presenta en la UNESCO, en la ciudad de París, Francia, como parte del Día Internacional de la Luz, que, por iniciativa de la máxima casa de estudios, se celebrará en el mundo.